Música Divino día en Liceo Naval, hoy nos toca trabajar, cumpleaños Leo Maier y vinimos a entrevistarlo en la Academia de Mariano Hood. Música Bueno Leo, de casualidad te agarre en el cumpleaños y en el cambio de década entrenando. Sí, sí, bueno. ¿30 años? Sí, primer día de entrenamiento de mi cumpleaños y bueno, de arrancar la década nueva, de a poquito se maduró rápido. Pará, y hoy arrancamos con un blooper, con algo que nunca te había pasado, sumamente exigente. ¿Qué pasó con la raqueta? No, me quedé sin raqueta en el entrenamiento, no me pasó nunca en mi vida y es una de las cosas que le digo a los chicos que no le pasen nunca y bueno, luego ahora me pasó de grande pero bueno, es una cosa que pasa a veces pero bueno, no me lo perdono igual. ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida!